qué pasó gente cómo han estado otra vez andamos aquí de regreso en otro review en otro otro unboxing que les traía en esta ocasión vamos a revisar una tarjeta una tarjeta que prometía mucho al menos en el tema de la descripción para nosotros los amantes de los juegos retros del arcade no que en este caso era la tarjeta cv box o llama box también conocida este allá en los mundos de este de internet una adaptación completamente para dispositivos llama con salida llama este 56 pines que en exclusivo este funciona muy bien para lo que es neo geo y capcom 2 y de todos aquellos que soporten más o menos la misma estructura bien pues es una tarjeta es que les podría decir es bastante sólida compacta aquí ustedes pueden verlas en las salidas que tiene por euro conector con una entrada también por la parte de pc para poder utilizar con una fuente independientemente de los amperios pues está jala muy bien yo calculo que hasta con tres amperios puede jalar perfectamente bien si su fuente tiene más no se preocupen la tarjeta va a consumir solamente lo que necesite pues esa tarjeta como se los comentaba será un tema que había conocido en algunas este comentarios no de revisiones pero si era prudente que necesitáramos revisar le echarnos un clavado más a fondo vamos a empezar con la descripción también de los componentes que tenemos aquí a pesar de que ustedes la vean en chino sin embargo pues queda muy muy evidente que comenzando de izquierda a derecha van ustedes a encontrarse lo que es el conector para la pc 5 voltios lo que es el switch el brillo y después el encendido y el apagado el euro conector y también las salidas para los controles de neo geo que en este caso soporta dos salidas de controles tb15 que son los estándares no recordemos que ya les he enseñado más lo que podríamos hacer con estos conectores y sobre todo también el tema de la salida lo que encontramos ahí de del lado izquierdo tiene dos tipos de salidas y no está mintiendo la tarjeta es una salida rgbs sale no hay conversión en la tarjeta este es un tema muy importante que nos debe de quedar claros es esta tarjeta no escala y no convierte entonces a pesar de que como se los presenté en un inicio pareciera que prometiera mucho sin embargo pues no porque porque las chips que tiene ahí son simplemente separadores de señales para el tema del euro conector no tiene ninguna capacidad de escalamiento ni procesamiento ustedes vieron que tenía salidas de componente pero pues no efectivamente no tiene no funcionan esas salidas de componente lo que hacen es que simplemente nos permiten trabajar la señal esto ustedes que ven aquí en rojo verde y azul pues son simplemente los conectores el audio no y lo que está en color amarillo es no es una salida por vídeo compuesto sale entonces esto que quede muy claro lo amarillo no funciona entonces ahí hay que tener mucho cuidado y el vídeo compuesto que ustedes ven acá pues no no funciona no tiene esa capacidad es simplemente la señal de sincronización que se puede votar por ahí el conector que ustedes encuentran a la derecha es de ocho pines igual es una salida rgbs y la verdad no 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 sirve de mucho los controles eso sí aquí pueden conectar el jugador un jugador dos tiene un botón de test para probar el test a la consola este el otro tema también que tendríamos que considerar es que la por tarjetas y por sí solas y recibe un golpe de estática que se puede quemar ahí necesitaríamos haber elaborado una caja de metacrilato algo que nos pudiera ayudar este es un conector de una palanca de neo geo aquí les presento cómo se puede realizar la conexión pues a cuenta es muy muy sencillo la verdad es que no tiene mucha ciencia encajan perfectamente bien y será y es completamente utilizable este modelo yo en lo personal lo recomiendo de tarjeta para la zona euro o sea aquí en la américa latina y norteamérica que trabajamos mucho con la señal nts y vídeo compuesto va a ser muy difícil que encontremos una televisión o un monitor que soporte de forma pura y dura esa conexión en este euro conector o sobre todo con monitores pvm y vvm necesitaríamos tener efectivamente pues capacidad de poder procesar esta señal pero con otros dispositivos en otros aparatos no no nos va a funcionar entonces pues sí acá como ustedes lo pueden ver la verdad muy estética pero en lo personal no lo recomiendo salvo que tengas un monitor que soporte de forma pura y dura esa conexión la fuente de poder pues ese sí ha sido un punto a favor la verdad es que en poder encontrar una fuente china pues es más barato comprar una de pc ahí está el botón de encendido prende el led y esa es la indicación que nos da de que entrar en funcionamiento aquí por ejemplo este pandora si lo recordarán el primero que teníamos en otra un otro vídeo que hicimos le conectamos a él a la tarjeta y es bastante bastante compacto se podría decir que casi tiene el tamaño de un cartucho o con una funda de este casi casi que les podría decir no sé o sea de una sandwichera y podríamos estar echando a andar está está esta tarjeta y la verdad es que funcionaría bastante bien pero bueno vamos a pasar ahora mejor al análisis para que vean que no estoy mintiendo y necesitamos llevarlo al tema del osciloscopio para que vean que la señal que se está procesando pues efectivamente es una señal de 15 kilo hercios y no es en realidad que está echando mentiras aquí se me está acabando la batería del de la de la tableta pero ahorita la cargo a ver espérame no se me vayan no se me vayan a desesperar y bien pues aquí el osciloscopio no miente ahorita van a ver la frecuencia la cual está operando la tarjeta y como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda dice 15.7 kilo hercios entonces vamos ahorita a conectarlo a la parte de donde se supone que debería estar saliendo los 8 pines para que ustedes puedan visualizar cómo es miren ahí se encuentra la punta colgada ese conector 8 es literal una transmisión vulgar pura y dura de la frecuencia en la cual está saliendo la tarjeta como se los comentaba no realiza conversión en la parte ahora de la derecha vamos a hacer un ajuste para que ustedes puedan ver esa señal pero antes necesito componer un poco la pantalla para que vean que no estoy mintiendo con la parte de la señal cuadrada entonces aquí les pido una disculpa porque no puedo manipular muy bien pero bien pero bueno aquí se ve que la señal no tiene ruido la verdad bastante limpia sin embargo como se los comentaba eso no lo especifica el fabricante o sea el fabricante no dice que todas las salidas están este o van a operar esa señal simplemente comenta que es rgbs y para los que seríamos un poco sin cautos si no tuviéramos conocimiento de que solamente es pura y dura esa salida pues es que no personal no nos daríamos cuenta y yo creo que a varias personas les ha pasado eso y es que simplemente el fabricante no está haciendo claro si este el tema de que si hay un procesamiento no de señales aquí estoy haciendo un ajuste para que ustedes puedan visualizar esa salida que yo les comentaba en color amarillo que se veía de la parte de la salida para que observen que en la parte inferior ahí la estoy regando un poco pero en el verde no jala y sin embargo en la parte de abajo ahí ya se puede ver si se dan cuenta está el color rojo la señal sigue saliendo a 15 kiloherzios entonces este pues no 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 funciona la verdad que tristeza y como dicen por estos lares es pan con lo mismo es como si tuviéramos una extensión del neo geo tiene un punto a favor sí que no simplifica mucho si quisiéramos hacer un súper como el que alguna vez les presente la verdad es que ahí sí lo reconozco esto es una muy buena alternativa pero de que funcionaría para aquellos que tengan monitores que soporten los 15 puntos 7 kiloherzios de señal y los que no pues tendríamos otra vez que recurrir a los conversores una tarjeta adicional como las que he presentado en este canal y viendo ahí con las conexiones y efectivamente pudiera haber un tema de algún algún lag de algún retraso en la señal esas pruebas todavía no las he realizado pero bueno esperando que les guste este review y sea de su agrado como siempre agradeciéndoles esperando su like y sus comentarios y recuerden el correo de comunidad se encuentra ya habilitado les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima